Veinticinco años después de la firma del acuerdo de Chapultepec a la que se adhirieron más de setenta estados en mil novecientos noventa y cuatro, hoy el gobierno del presidente Lenín Moreno se adhiere a este instrumento internacional que busca garantizar la libertad de expresión y de prensa. Nos sentimos muy compasivos de adherir al espíritu libertario y democrático de la declaración de Chapultepec. Y nada mejor que hacerlo aquí, en la capilla del hombre, creada por el eterno pintor de hombres libres, Osvaldo Buensalí. En un acto que se llevó a cabo en la capilla del hombre, el presidente Lenín Moreno, en presencia de ministros, directores, gerentes y propietarios de medios de comunicación, así como invitados de otros países, suscribió este acuerdo internacional como un gesto de buena voluntad y de su vocación de libertad de expresión. Cuando en la sociedad interamericana de prensa hablamos de libertad de prensa en Ecuador, nos vienen a la mente dos países. Uno, el anterior, personificado como un pasado oscuro y autoritario. El otro, el actual, en el que no existe miedo a la libertad, el de la tolerancia democrática. La adhesión del Ecuador a la declaración de Chapultepec se produce días después de que en nuestro país se desmonta gran parte de la ley de comunicación. Pero a criterio de algunos propietarios de medios de comunicación, aún falta por conseguir en el Ecuador. La declaración de Chapultepec es un instrumento internacional que expresa la voluntad presidencial de los estados. En su momento lo hicieron en 1994 más de 70 estados. No tiene carácter vinculante y tampoco requiere la ratificación de la Asamblea Nacional. Gracias. 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 Gracias.